¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Por allá atrás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va? Bueno, estábamos hablando, Ricardo, de que Edgar Rincón nos invitó independientemente, porque no nos conocíamos, o creemos que no nos conocíamos, a su programa. Y tú tienes una visión bien interesante de Venezuela, que es la de, desde el aire, desde los aviones. Cuéntanos un poquito. Sí, mi pasión es la aviación. Una de las cosas que desde chiquito, pues, tuve la suerte de hacer, es de volar, desde que, bueno, desde que nací, mi papá tenía aviones compartidos con otros familiares desde chiquito. Y, bueno, básicamente para mí era casi que natural. Empecé, a medida que crecía, pues, me llamó también la atención la fotografía, y el tema de la fotografía y la aviación, se fueron haciendo mis dos pasiones, que terminaron siendo un conglomerado casi inseparable. Yo me monté un avión y llevo, a juro, una cámara de fotos, porque me parece que la perspectiva desde el aire de las cosas es absolutamente distinta. Y te abre los ojos para una cantidad de oportunidades que no se ven si no estás en el aire. Yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad y mi familia me inculcó muchísimo conocer Venezuela antes de conocer el resto del mundo. Una de las, bueno, de esas visiones de mi papá era, bueno, mira, si ustedes quieren conocer el mundo, vamos a conocer primero Venezuela, y después, ya cuando tengan suficientes conocimientos de Venezuela, viajamos por el mundo y vemos, y ustedes mismos tomarán, harán sus propias conclusiones, ¿no? Y así fue. La verdad es que no nos llevaban, tanto en avión como en carro, por todo el país. Yo te puedo decir que yo a los 12 años, quizás ya yo conocía el 95% de los estados de Venezuela, con paradas en lugares súper exóticos que, digamos, entre el círculo social de uno y la mitad de uno, yo era de los que más conocía el país. Y luego, cuando ya era mayor de edad, yo era el que organizaba, digamos, entre todos mis amigos los viajes por Venezuela en carro. Y, bueno, eventualmente ya cuando me saqué la licencia a los 21 de piloto, empezó a ser el piloto, pero bueno, evidentemente el costo de la aviación es otro nivel y eso, digamos, es un poco limitante. Pero habiendo sacado todas esas fotografías aéreas y habiendo tenido la oportunidad de volar por Venezuela, fui sin querer, porque la verdad es que no era un tema, no tenía ningún plan a futuro con eso, tomando fotos del país desde el aire. Y iba documentando todo, porque la realidad es que a medida que tú vuelas y vas conociendo el país, incluso cuando repites los mismos lugares que has visitado, se ven distintos, ya sea por la iluminación, por la hora del día, por la nudosidad, por cualquier cosa. Y eso empieza, y eso empieza entonces a ser un, digamos, un misterio para uno, porque empiezas a ver algo que estaba familiarizado, que crees que lo conoces y que cada vez que vas lo ves distinto. Lo ves con sombras distintas, con verdor distinto, con... Entonces, la verdad es que es fascinante. Y como lo vas documentando, luego tienes una base de datos, una base, una galería de fotografías que es invaluable. Realmente yo creo que yo soy el único venezolano que tiene tantas fotografías aéreas del país, de todo el país, porque hay muchísima gente que ha tomado, por ejemplo, de la Gran Sabana. Entonces, bueno, se dedican a tomar fotos de la Gran Sabana. Otros que los rockes, qué sé yo, y así. Pero yo he tenido la oportunidad de, literalmente, de fotografiar el país entero. Y eso, a lo largo de los años, me he dado cuenta que es una herramienta educativa invaluable también, porque un país tan espectacular y con gente que ha tenido tan poca oportunidad de conocerlo. O sea, por muchas razones, porque el 90% de la población en Venezuela tiene dificultades económicas y viajar por Venezuela no es un tema, no es barato. O sea, hubo una época donde cuando estábamos subsidiados por Recad y luego por Cádiz y luego por todas estas cosas, viajar al exterior era 10 veces más barato que viajar en Venezuela. Entonces, la gente no conoce a Venezuela. Y tú le preguntas a un venezolano, inclusive, a muchos venezolanos, digamos, de nivel adquisitivo alto, por decirlo de una manera, qué piensa Venezuela y la opinión que te da es su opinión de su vida en Caracas. Pero no conoce al venezolano. Te voy a poner un stop ahí, un paro. Enséñame, si puedes, algunas de las imágenes que tú has podido captar desde tu visión de Venezuela. ¿A cuánto? ¿10, 20, 30 pies? La marca la llamo Venezuela 6.000 pies. Y bueno, básicamente tiene un poco de todo. Tiene Venezuela desde el nivel de la tierra, inclusive bajo el agua, pero básicamente porque uno aterriza. Entonces, digamos, tú aterrizas en la Gran Sabana, tienes fotografías aéreas de la Gran Sabana y al aterrizar te encuentras con unos espectaculares paisajes que dices, bueno, ¿cómo no fotografiarlo? Y te voy a mostrar, déjame, tú me pusiste aquí... ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Te comparto? Déjame, ¿cómo hago? Me tienes que poner como host, me parece. Te déjame ver cómo hago. Ah, no, no, mentira. Sí, sí, tendrías que ponerlo como host. Vamos a ver, eh, video, no, make host. Aquí estás. Exactamente. Listo, ya puedes enseñarnos lo que tú has captado. Vamos a pasar un poquito y luego les voy a enseñar un video que dura un minuto y 35 segundos, algo así. Pero que de verdad, de verdad vale la pena. Mira, lo del video me preocupa porque la conexión no da, ¿no? La conexión. Pero bueno, déjame ver cómo hago para que... Tú me estás viendo, tú me ves ahí, déjame tratar de ponerlo en tu screen. Yo la estoy viendo, yo la estoy viendo. Estamos viendo esa foto maravillosa, pero no sé si sale completa en la producción, pero es espectacular. Bueno, tú una fotografía tomada en la mañana desde Camarata, Estado de Bolívar. El Valle de Camarata es uno de los lugares paradisíacos más bellos que tiene este país. O sea, de verdad, eso que ves ahí es el Aullante Puy, en la cara sureste del Aullante Puy. Y vamos a ver, aquí nos vamos a encontrar con varias fotos. Esto evidentemente es Caracas, de la azotea de un edificio. Aquí ves los roques. Vamos a ver, esto es el Roraima con el Kukenán atrás. El que está en el fondo es el Kukenán y este que está aquí en el... Digamos, yo estoy parado sobre el Roraima. Yo voy a pasar más rápido porque no las tengo en orden, la verdad. Pero bueno, estos son parte de los paisajes que te consigues cuando vas a subir el Roraima, por ejemplo. Del Kukenán. Ya vamos a ver si logro más bien hacer una selección. Aquí, por ejemplo, el río Orinoco con el puente Angostura. Aquí se ven los roques. Y Sakisaki, que es donde hacen una de las escuelas de kitesurf que está basada en los roques. Pues ahí se ven algunos kites. Luego tienes cosas internas como las nubes de la universidad. Exactamente, pues el aula magna. Tienes la tortuga y empiezas a tener sobrevuelos de la tortuga. Fíjate el nivel del azul, la intensidad de ese azul. Esa es la punta suroeste de la tortuga. Tenemos el llano, parte de las maravillas en nuestro país. La fauna que existe en el llano. Aquí se ve, por ejemplo, una anaconda atrás y un gallito carretero en el foreground. Aquí se ve un oso palmero, un oso hormiguero con unas vacas atrás. Esto realmente, o sea, es que nuestro país da para todo. Y lo más increíble, Roberto, es que tú viajas, esto es, bueno, Playa del Agua, Playa Parquito, perdón. Aquí, déjame buscar algunas de las aéreas. Aquí se ve, por ejemplo, los roques, el gran roque desde el aire. Fue una vez que tuve la oportunidad de lanzar unos paracaidistas en los roques y le quité la puerta al avión. Entonces la nitidez de la foto es espectacular. Pero la maravilla, Roberto, de Venezuela, porque uno puede decir, digamos, hay playas paradisíacas en Australia. Yo tuve la oportunidad de vivir en Australia también. Y te puedo decir que las playas son una belleza. Pero no te puedes meter sin un traje ultra mega protector porque hay unas aguamadas que si te pican, te matan. Luego, si quieres ir entonces a la zona montañosa, tienes que montarte un avión comercial por cuatro horas o cinco horas de vuelo para llegar a la zona. Entonces, nosotros tenemos la maravilla de poder contar con un país que te montas en un carro y a las seis horas estás en un pico nevado. Y para llegar a ese pico nevado pasaste de la cordillera a la costa, pasaste por parte de los llanos, pasaste a alguna parte medio desértica, de Falcón, llegaste y subiste por Trujillo y llegaste al pico del Águila. Entonces, eso es fascinante. O sea, yo he tenido la oportunidad, como te digo, de recorrer parte del mundo también. Tuve la oportunidad de vivir en España por tres años, en Australia por dos años, en Estados Unidos he tenido la oportunidad de vivir más de dos años también. Y soy un viajero. O sea, yo me puedo definir yo como una persona que conoce el mundo. Tuve la oportunidad, imagínate, de ser el primer venezolano en llegar al polo sur, a los 90 grados sur de la tierra, el eje de la tierra en el sur. Y yo te puedo decir que no cambio Venezuela por nada. Y no es porque yo sea particularmente, digamos, beneficiado en Venezuela más que en otros países. Porque la verdad es que he tenido la suerte, como te digo, de ahorita estar en Estados Unidos y poder viajar. Y llegué ayer de un viaje con mis hijos espectacular. Recorrimos casi que todo el este de Estados Unidos. Y es espectacular, pero Venezuela es Venezuela. Y lo más increíble es la oportunidad que tiene nuestro país para el desarrollo del turismo y de la producción del campo. O sea, es incalculable, digamos, en dinero, de lo que eso puede generar para una economía como la nuestra, que estaba completamente, bueno, está completamente paralizada, pero que tiene el potencial y lo tiene ahí. Uno ve estos campos y tú te piensas en Francia. Campos de girasoles perfectamente bien sembrados. Y tú ves otra, vamos a buscar aquí otra fotografía que tengo de los campos sembrados desde el aire. ¿Cómo se ve? Aquí se ve la ganadería. Esto parece África. O sea, tú ves esto y estás en el gorongoro de África, ¿no? Y empiezas a ver y empiezas a sobrevolar espacios. Fíjate, estos son siembras, estos son, esto es los viñedos de Altagracia de Pomar. Y se ven perfectamente las siembras de los viñedos. Y tú dices, wow, o sea, qué increíble como de la nada, de lo que era así, como ves en los lados de esa fotografía, que es absolutamente una aridez. O sea, ahí pareciera que no sobreviviera ni un chivo. Y fíjate lo que hace la gente cuando quiere sembrar y cuando quiere hacer. Luego tienes construcciones como el puente sobre el lago. Y tú ves esta fotografía y dices, wow, estoy en Dinamarca, en el puente que une Dinamarca con Finlandia. Yo no me acuerdo con qué país. En todo caso, tenemos la infraestructura, tenemos el turismo. Mira, aquí se ve el desierto de Coro. Eso se ya, hacia el fondo, digamos, empieza, es el Istmo de la península de Paraguaná. Aquí se ve el desierto, los médanos de Coro, cómo la carretera atraviesa ese espacio del desierto. Y bueno, aquí tenemos estrellas de mar, estas gaviotas. Fíjate, este mar, este mar de de Araguanéis que te consigues en la época de carnavales. Y lo que pagaría cualquier persona por ir a ver los pájaros en esa llanura y que luego de repente vueles en globo, como puede tener, como tú, la oportunidad yo de guardatinaja, salir en globo y sobrevolar un poco la sabana y esta maravilla completamente llena de floreada de Araguanéis. Mira las siembras que tenemos de eucaliptus aquí para la producción de papel. Nosotros en Venezuela tenemos el bosque de pinos plano más amplio del mundo en superficie. Este, estaba siendo explotado por maciza y gracias a la crisis, pues, lamentablemente se abandonó. Y tú dices, wow, o sea, ¿cómo es posible que dejemos, bueno, te estamos viendo ahorita en un momento de la historia completamente, digamos, adverso a lo que creemos los venezolanos, probablemente la mayoría y ya vendrán momentos mejores, pero lo importante es poder tener documentado todas estas maravillas y saber que sí se puede, que el país da para eso y da para más. Mira la maravilla del Salto Ángel. Yo muestro esta foto y esto es una foto que literalmente, digamos, demuestra la teoría de la relatividad. Porque tú ves esto y tú dices, el Salto Ángel se ve chiquitico, ¿verdad? Parece un escalón con un chorrito y si tú bajas el avión y lo pones a volar al lado no lo verías, simplemente no se ve por lo pequeño que es. Entonces, tenemos para esa, para el turismo evidentemente lo que nos dé la gana y yo sé que esa palabra es horrible, pero es que, fíjate, ¿dónde más tú consigues estas formaciones y estas formaciones de la altura que tienen? mira qué belleza está el torrencial de agua cayendo a mano derecha y el tepuy. Entonces, yo soy un fiel creyente y el otro día tuve la oportunidad de ir a Petare y darle una charla a los niños de Petare de lo que tenemos, de lo que hay. no de ser policía y ladrón porque una de las cosas que está pasando en Venezuela es que en esas, digamos, en esas comunidades que tienen, que tienen, digamos, bajos niveles de poder adquisitivo y que no tienen los recursos y las oportunidades que muchos de nosotros hemos tenido, básicamente ellos asimilan lo que tienen en su entorno y lo que tienen en su entorno es la la malandrería, este, es la policía buscando ladrones, cayéndose a plomo por ahí. Entonces, todos los niños estadísticamente y eso está demostrado, lo que quieren hacer es ser policía. Entonces, cuando tú a un niño de eso le llegas y le dices, mira, pues, puedes no ser policía, tú puedes ser piloto o no puedes ser, o puedes no ser policía, puedes ser agricultor o puedes no ser policía, puedes ser, digamos, restaurador de casas coloniales en tal, en tu propia comunidad y entonces a los niños les brilla los ojos, dicen, guau, de verdad hay un mundo más allá de lo que yo conozco y eso es lo que yo trato con este programa que se llama Venezuela 6.000 pies de hacer, que es básicamente recordarnos que hay una Venezuela por allá que tiene infinitas cosas que explotar y que explotar en el buen sentido, no explotar en el mal sentido porque también ahí la, digamos, existe la mala experiencia de quienes han explotado discriminadamente el turismo sin cuidar, sin cuidar, digamos, ecológicamente los lugares. Yo no sé si me estoy encadenando pero yo me emociono y hablo así que tú me interrumpen. Mira, a mí me preocupa es que yo no soy tecnólogo en la parte de sistemas, yo no sé si lo que va a salir grabado es tú y yo hablando y no sale la imagen, yo estoy preocupado con esto y Gustavo está allá atrás y coño y me dice mira, ¿qué hacemos? Y tomo una foto y yo no sé y eso fue lo que yo sentí cuando te entrevistaron a ti primero y después a mí. O sea, la sensación, la idea de nación, la idea de país va más allá de la identidad de donde uno vive. O sea, tú pones estas fotografías y son algo de verdad que a mí me llenan. Yo tengo más de 100 entrevistas en ese sentido en que Venezuela y en estos momentos de la COVID tenemos que salir más allá. O sea, ¿qué hacemos? Claro, claro. ¿Cómo hacemos para poder impregnar, para poder infectar a las personas de positividad? de que esto pasará, de que esto va a ser algo que nos va a llenar independientemente a que, bueno, son duros momentos en cada uno nosotros lo llevamos adelante, pero, bueno, vamos adelante. Es más, estoy aquí enredado con la computadora, no sé cómo va a quedar esto. Bueno, ya veremos y yo te pasaré cualquier cosa que se necesite para complementar la información que tenemos. Háblame algo, háblame algo muy puntual. Dime tus redes para que si esto queda todo enredado, la gente vaya y se veta y vea Venezuela a cuánto? A 6.000 pies. ¿Por qué a 6.000 pies? Venezuela 6.000 pies fue una, fue el nombre que se le puso porque rimaba, porque era bonito, ¿verdad? Venezuela 6.000 pies era distinto a Venezuela 7.000 pies o a 9.000 pies y básicamente quedó así, pero básicamente lo que queremos representar con ese nombre es que es Venezuela desde las alturas, es Venezuela desde una perspectiva distinta. Tú cuando estás haciendo un approach de, digamos, estás dando una idea de negocio por ejemplo, tú dices, bueno, mi idea a 45.000 pies es tal. ¿Por qué? Porque es la idea general, la estás viendo completa, la estás viendo, digamos, sin mucho detalle porque si tú te pones a ver esta fotografía que tenemos puesta, esto que está ahí es Mucubají, este, no es Mucubají, perdón, es Mucuruba, Mucuruba, creo que se llama, es una de las, de las poblaciones que está bajando entre la laguna de Mucubají y Tabay, digamos, este, y tú no ves detalle pero tú ves el, tú ves la perspectiva general, sabes que hay montañas, sabes que hay un sombreado por ahí, hay un río en algún lado que pasa y ves los bosques de galería que se llaman, que son esos bosquecitos lineales que van a lo largo del río y bueno, son las 6.000 pies entonces representa ese, digamos, ese término que se usa mucho para, para, para definir una idea desde muy arriba. Una pregunta, una pregunta, Ricardo, tú eres caraqueño, sí, sí, enamorado de la vila totalmente, enamorado de la vila, es decir, que tú debes tener cuántas fotografías de la vila, bestias, tengo muchísimas y las tengo, tengo desde todos los ángulos con todas las luces, con toda la nubosidad, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Mira, yo estoy aquí enredado porque yo no sé si lo que está saliendo grabado eres tú, soy yo, es la, es la fotografía, es Gustavo aquí atrás, yo no, yo no sé y bueno, entonces lo sacaremos y veremos porque es eso, es la parte totalmente es lo, es lo sabroso de poder conversar y poder decir las cosas natural, yo a mí, a mí me gusta esto, sí, el otro día yo, yo formo parte de una, de una fundación que lo hace la cuña, la fundación Proyecto Maniapure, nosotros prestamos servicios, prestamos, prestamos ayuda, apoyo médico a comunidades completamente remotas del país, en el sur del Orinoco y el otro día hicimos un evento por Zoom justamente para hacer levantamiento de fondos en pro de la fundación y estaba, imagínate tú, estaba Solea Bravo, estaba el de Fernando Borja que es el de Huaco, estaba Saúl Vera que es un bandolista muy reconocido en Venezuela, uno de los pioneros de la bandola y estaba Elisa Vega, este, la directora de y la conversación fue así, como la estamos teniendo tú y yo, claro, nosotros no somos esos personajes tan maravillosos, pero la conversación es bastante parecida y eso lo hace mucho más agradable. Mis redes sociales son Rixmal, R-I-C, como Ricardo para las tres primeras letras, S de Sanabria porque mi apellido es Sanabria y Mal con doble A, M-A-A-L que ese es mi segundo apellido. Y básicamente www.rixmal.com es una página web, ahí pueden ver, incluso yo ahí tengo un video que es sobrevolando Venezuela y básicamente despegas y vuelas, o sea, es con la GoPro, esta misma vista que tienes ahorita en esta foto de los Andes, básicamente te lleva por toda Venezuela y ves los roques, ves la tortuga, ves Morrocoy, ves Caracas, ves los llanos, ves el Salto Ángel, ves el Orinoco, ves el río Sinaruco, ves los Andes, o sea, paseas por toda Venezuela y la verdad que es espectacular porque además no solo digamos las imágenes sino que además qué belleza saber que eso es nuestro, que es nuestro. Sabes que yo estoy ahorita escribiendo un tema bien ágido que es sobre el amor, ¿no? Ajá. ¿Tú amas Venezuela? Yo amo Venezuela absolutamente, absolutamente. El amor es algo que trasciende las relaciones entre personas y el amor es algo que trasciende digamos las relaciones personas de donde vienen, es algo trascendental. ¿Qué lugares crees tú que cualquier venezolano o todo venezolano debería conocer y amar? Perro, eso está difícil porque básicamente te tendría que mencionar el país entero. Pero no, o sea, yo diría, yo he tenido amistades extranjeras que han ido a visitarme a Venezuela y a quienes he tenido la oportunidad de llevar y he tenido que elegir digamos tres lugares claves, digamos. Para mí uno de los lugares mágicos es el estado Apure, es el llano en Apure. El ato El Cedral, el ato Garza, esos dos particularmente son de otro nivel. Para ver como se llama animales y llanuras de esas verduras espectaculares. Obviamente La Gran Sabana es otro, Canaima y sus alrededores o sobre todo ese valle que te comenté, el valle de Camarata, eso no existe en otro lugar del mundo, simplemente es único. Y luego está, bueno, está lo típico que es Los Roques o La Tortuga que bueno, que son dos lugares mágicos de playa pero si tú te pones digamos a ser muy crítico, tú puedes decir bueno, lugares de playa bellísimos la verdad es que hay en otros lugares del mundo también, es decir, no somos, Los Roques no es único en el planeta Tierra, yo creo que hay otros lugares muy bellos también, yo amo Los Roques y para mí es uno de los lugares más bellos pero a mí me gustaría más llevar a alguien por ejemplo a Caruao o a la península de Paria que son lugares mucho menos turísticos por decirlo de una manera y es donde tú puedes conocer de verdad a los venezolanos al venezolano nativo porque a mí me gusta mucho obviamente me encantan los paisajes porque es lo que fotografío pero a mí me encanta interactuar con la gente me encanta poder hacer amistades locales de esos lugares tú vas para Mérida y en Mérida oye eso es un espectáculo o sea a nivel de paisaje y a nivel de personas que te atienden o sea tú te sientes en un país oye donde la cultura de atención es una belleza y yo creo que eso para mí es gran parte de la experiencia yo cada vez estoy más convencido de que no es tanto el lugar sino quienes quienes te acompañen y en Venezuela te acompañan los venezolanos y eso hace de Venezuela algo especial sí es un aspecto subjetivo dentro de un entorno objetivo y bueno eso son cosas de la vida yo no sé yo estoy aquí gozando un mundo porque tú estás poniendo unas fotografías no sé cómo va a quedar esto tú las estás poniendo yo me estoy viendo como yo hablo allá atrás está Gustavo mandando mensajes porque él tiene avionete también y no sé cómo va a quedar esto y si no lo repetimos yo estoy contentísimo de esto totalmente totalmente fíjate esto es una belleza esto es el río este río se llama Erevato que se une con el río caura y básicamente esto es un palo de agua yo vengo por debajo de las nubes saliendo de una comunidad indígena que se llama Kanatakuni que tiene al lado este tepuy que es que vas a ver y este tepuy se llama el Sarisariñama y estos huecos se llaman las las cimas del Sarisariñama y básicamente son son tres huecos de 300 metros de diámetro y 300 metros de profundidad que hay en el tope del tepuy y es básicamente como si le hubieran metido una metra gigantesca y le hubieran explotado contra el tepuy y ahí quedó y ambas y ambas se comunican o no 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 se comunican no se comunican debe comunicarse más abajo porque esto se forma gracias a la erosión de ríos subterráneos este y probablemente si habrá algún tipo de comunicación pero no no es visible digamos no es que tú no es como cuando haces un huequito en la playa y metes la mano y tienes fíjate esta foto del salto ángel que belleza lleno de agua mundial y y y bueno y luego tienes tienes también esto esto para mí es especial porque porque quizás no es el paisaje digamos bonito que uno quiere vender de su país pero es una realidad y es una realidad que que la tenemos que ver como 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 oportunidad o sea esto esto que tú ves ahí ahí la mayoría de la gente gente buena gente trabajadora gente que tiene una sed de educación inmensa yo cuando entré ahí a dar esas charlas y he entrado en varias oportunidades para otras charlas también tú te das cuenta de la maravilla de gente que hay ahí o sea personas que ponen su casa y abren su casa para para que todos los niños vayan y se tomen un café cuando el café es siete veces más caro que cualquier otra cosa o simplemente no existe y hay escasez o sea y tú ves la generosidad del venezolano y tú dices ver o sea que maravilla que maravilla de gente tenemos eso es eso es lo que yo llamo la venezolanidad frente al venezolanaje está bueno esos dos términos no no es difícil de asimilar a lo mejor en una entrada rápida en una conversación pero pero es así es así o sea nos han vendido algo distinto a lo que somos y lo que somos es lo que somos y entonces uno lo que tiene que hacer es indagar un poquito a la naturalidad de lo que hacemos ¿no? Totalmente 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 aquí está Morrocoy por ejemplo mira que belleza pero mira el contraste ¿no? mira esto y mira esto o sea básicamente un uno de los barquitos esos que 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 está ahí alimenta probablemente por un año a todas las personas que ves aquí o sea que viajes en esas casas entonces es un país definitivamente de contrastes es un país donde 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 no no podemos simplemente entender a a simple vista o a simple digamos eh eh por escuchar o sea tú le tú le dices a un gringo le dices a un australiano le dices a un a cualquier persona que 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 una que una lata de Coca-Cola vale un dólar en un país donde el sueldo mínimo es ocho al mes y tú dices no o sea no es difícil es difícil es difícil es imposible háblanos un poquito y ya mira si fuera es más desde el mismo contexto que nos que nos conocimos en un programa de radio etc es difícil mantener los tiempos y ver nomás que podemos aquí extendernos pero háblanos un poquito de tu afición a las alturas en el sentido de la aviación y la fotografía aérea porque esto es pura fotografía aérea si si bueno básicamente eso yo nací en un avión y me fui informando y mis metas siempre fueron la aviación o sea era como la aviación yo la veía siempre como un elemento de placer digamos de hobby ¿no? la fotografía yo mi afición por la fotografía es curioso porque nació cuando yo cuando tenía ocho años o nueve años me vine a Estados Unidos con toda la familia a vivir un año en Boston y y luego regresé a Venezuela pero yo en el en el momento en el que estaba aquí en Estados Unidos estaba en segundo grado del colegio imagínate tú este y la gente me preguntaba ¿cómo es Venezuela? yo no tenía ni una foto nada y obviamente no existía el internet este entonces no había forma de mostrarle a la gente que cómo era Venezuela y entonces luego a los 16 años me tocó irme un año a Francia este a vivir un año con toda la familia que trabaja en Francia y ya entonces había tenido digamos ya había tenido la experiencia de que de que tenía que tener fotos pues entonces me había llevado alguna foto impresa esa porque en ese momento todavía no existía la cámara digital y y bueno y nada llevaba fotos y le enseñaba a mis amigos las fotos impresas pues y y desde ahí pues entonces mi primer sueldo una vez me vine a hacer una pasantía en Estados Unidos y me pegaron mi primer mi primer sueldo de mi vida digamos este y con ese sueldo agarré y me fui a la primera tienda que vi un Best Buy de eso y me compré una cámara Sony de 1.3 megapíxeles que era la tapa del frasco este y de ahí en adelante bueno documenté toda mi vida de esta toda mi vida está documentada fotográficamente y bueno y hay fotos como esta pues esta esta foto fue un día que salí a pasear a volar por la costa de Miranda y y de repente vi desde las alturas yo estaba alto y vi una mancha roja en la laguna Tacarigua eso es la laguna Tacarigua y agarré y bajé y dije ¿qué rizo de esa mancha? y mira esos son flamingos imagínate tú todos los flamingos despegando por el río de la avioneta se asustan y salen volando pero mira que mira que belleza o sea eso es algo que si tú sales o sea yo de todas las veces que he volado por la laguna de Tacarigua muy pocas veces me he encontrado esa migración este entonces esa es la maravilla que tú vuelas y una vez yo me iba imagínate déjame tratar de buscar aquí una foto que seguro está por ahí mira mira estas siembras por ejemplo esto esto es Venezuela esto es en Venezuela y tú dices wow en qué parte Ricardo porque eso no existe tú sabes y sí sí existe mira estas playas qué belleza wow esto es esto no es ni siquiera es que es lejos esto está a a menos de media hora de chuspa wow espectacular no 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 una maravilla pero déjame tratar de buscar una foto yo una vez estaba volando a Wonkén desde Mérida estuve con la familia el 24 de diciembre en Mérida y vamos a pasar el 31 con la otra parte de la familia digamos la familia la primera parte fue de mi esposa en Mérida y mi parte de la familia estaba en la Gran Sabana y vamos a pasar el 31 con ellos allá la ventaja la ventaja de este programa que a diferencia de Edgar es que nos pone el tiempo porque va a salir así del aire aquí podemos extendernos porque queda en YouTube bueno pero igual igual vamos ya cortamos porque yo estoy en la oficina y estoy a media hora todavía en mi casa me quedé me quedé esperando la la entrevista pero coye estaba buscando una foto que no logro conseguir espectacular yo estuviera aquí mira lo que hay que tomarse son un par de cerveza venezolana exactamente este y bueno estaba volando imagínate estaba sobre la llanta y de repente veo el día estaba completamente despejado y veo como una nube que estaba como entre las montañas o sea yo venía a una altura donde todavía digamos estaba sobre el Tepuy pero no estaba tan mucho más alto y solo veía como un sí como una nube que salía de una zona específica del Tepuy y dije ¿qué es eso? déjame ir a ver y agarré y me desvié del curso de mi rumbo y me he encontrado con un salto que se llama el Gran Salto y el Salto Cortino que son dos saltos que están en el Cañón del Diablo ahí donde está el Salto Bancí pero uno de los extremos está el Salto Churún en un extremo y en el otro extremo está este y lo que veía era imagínate el torrente de agua que venía por el salto se levantaba con el viento y formaba esa nube digamos temporal en la zona y tengo unas fotos que son espectaculares de ese salto porque yo no sabía que existía ese salto yo lo vi porque estaba volando y de repente así como vi la mancha rosada de los flamencos veo este salto esta nube y dije bueno qué carrizo es y me fui entonces eso es la maravilla de volar o sea yo yo me monto en la avioneta y para mí eso es el doctor o sea si yo estoy deprimido si yo estoy pensativo en temas del trabajo de lo que sea la situación del país a mí la avioneta me cura no sé cómo pero me cura es el día a día mira yo te digo una cosa y lo que nos une desde el primer momento cuando nos conocimos es la venezolanidad es el entregarse a una causa que es donde uno vive y más allá de digamos del límite territorial el ser venezolano no significa nada más estar aquí es vivir esto que tú nos estás explicando totalmente totalmente de acuerdo contigo totalmente de acuerdo contigo y una y una cosa que para mí es un compromiso que yo tengo con mi país es que Venezuela necesita educación Venezuela necesita los venezolanos necesitan ser educados necesitan necesitan que que se les instruya y quién mejor que nosotros los amantes de nuestro país para poder transmitir ese mensaje a quienes no han tenido la oportunidad de conocerlo ¿cómo alguien va a amar un país que no ve? tú no amas a una niña que no conoce pues punto tú no puedes enamorarte de una niña que no has visto en tu vida nadie se puede enamorar de Venezuela si no la ha visto si no la ha sentido si no la ha conocido y mi trabajo y mi legado para este país y para y para y para su gente y bueno y la gente me dice bueno pero coye ponte a producir algo o sea tú no puedes vivir de de tus pasiones y ya tú tienes que poder producir y la verdad es que sí uno tiene que producir pero es que a mí la satisfacción y la felicidad que me produce transmitir y educar y saber que alguien en ese barrio que vimos hace poquito hoy le puede decir a su papá y decirle mira papá yo no quiero ser policía yo lo que quiero hacer es sembrar girasoles o yo lo que quiero es poder producir bufito en la guanota este y tú ves la maravilla yo ahorita estuve en Venezuela bueno creo que cuando nos vimos y tuve la oportunidad de ir a la guanota y ellos acaban de inaugurar una planta de bufito nueva y tú dices que maravilla las cosas que se están haciendo y eso y eso fue justo antes de la pandemia y ahorita posterior a la pandemia ya está lista o sea posterior no en plena pandemia todavía entonces tú dices hay algo raro o sea hay algo que no está cuadrando porque porque por un lado oyes la gente y hablando malísimo y por otro lado oyes la gente que de verdad tiene la actitud y la disposición de echarle pichón bueno estaba yo hace poco hablando de que no solamente la situación venezolana sino global mundial la humanidad estamos en un momento existencial o sea hay que tomar decisiones de lo que uno tiene que hacer y lo que uno tiene que hacer es mira o eres un ser de bien o eres un ser que estorba y yo quiero ser de lo que elevemos el conocimiento igual que tú igual que toda la gente que hemos estado conociéndonos en esta vida tal cual tal cual tal cual Ricardo déjame decirte algo si es por mí yo me quedo aquí pegado hablando este sabemos que no podemos pero cuando vengas a Venezuela es más no tienes que venir nuevamente nos reencontraremos en esta vida oíste claro que sí claro que sí Roberto encantadísimo gracias por la invitación espero que esto haya quedado bien no sabía cómo quedaba grabado me contarás y además me vas para compartirlo ¿no? seguro que sí vamos a ver cómo queda buenísimo un abrazo grande chau cuídate salud chau 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 chau